El día de ayer domingo se recibió el reporte por parte del número de emergencias 911 que en las instalaciones del seguro social, la clínica de seguro social hospital general de zona número 3 mejor conocido como seguro nuevo, se estaba suscitando un incendio al arribo de las unidades se determinó que el foco del incendio estaba en lo que es el cuarto de archivo ubicado en lo que es el sótano del mismo inmueble pues se procedió a hacer el control de la emergencia como tal y por manera preventiva fue evacuado todo el hospital hubo necesidad de canalizar a ciertos pacientes por su estado de salud vayan a otros centros hospitalarios que vivimos en un municipio pero todo retornó a la normalidad cerca de las 2 y media de la mañana ¿No hubo contratiempos con los pacientes al cerro? No, ninguno, ningún tipo de contratiempo que sea presentado con el traslado y retorno nuevamente al hospital al contrario, queremos agradecer a todos los que participaron activamente en este control de la emergencia hablando de los médicos, enfermeras, personal de tendencia, mantenimiento, mismos familiares de los pacientes pacientes como tal también que entre ellos echaron un poco de ánimos y de entusiasmo para que no decaer ese, 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 ese... que no cayeron pues ni tracciones ni nada de eso ¿No? Muy bien Gracias ¿Su nombre y puesto? El hoy, Ritz Gastelum, por el municipio de Protección Civil Información en el Mazatlán de Chénaloc ... 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